Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Monólogo entre la vaca y el moribundo 12 Ayer me llamaron de Suecia para darme el premio Nobel y les contesté que se lo metieran en el culo Me llamaron del diario El País para hacerme un reportaje sobre la envidia de los periodistas por los poetas y les dije que se lo hicieran a su madre Antes que me llamaran los de la televisión envié una carta donde los mandaba a la mierda Después me llamó una novia de cuando tenía 20 años y me preguntó cómo me sentía Yo le contesté preguntando a mi vez ¿Cómo me siento o cómo me va? Ella cortó inmediatamente y yo me quedé pensando en la vaca Salí a la calle y compré 120 rosales rojos para mi pequeño balcón y nos sentamos con la vaca uno al lado del otro a conversar tranquilamente ¿Qué tal, vaca? Le dije para comenzar con algo y la vaca me contestó de manera sencilla ¡Muuu! Me emocionó su sencillez y pensé para mis adentros La vaca pobre, mujer de tristeza Ella entornó sus ojos puso sus piernas para atrás y señaló con la dirección de sus tetas al aire la fotografía del presidente del gobierno De golpe sus piernas se doblaron de una manera extravagante y una rosa roja se le clavó en su corazón La vaca dijo ¡Muuu! A mí me volvió a emocionar la sencillez de la vaca y pensé para mis adentros Esta vez la vaca muje de dolor Ella, entre mugidos engañosos porque a partir de ahora ya nadie podía distinguir si la vaca mugía de tristeza o de dolor intentaba con sus torpes manos arrancarse la rosa que se le había clavado en su corazón y a la vez quiero decir, al mismo tiempo trataba de comerse la foto del presidente del gobierno Me abalancé sobre la vaca y al intentar quitarle la rosa una vez más le arranqué el corazón y así, los dos más tranquilos nos comimos a medias la foto del presidente Cuando terminamos de comer yo dije ¡Muuu! Y la vaca pensó para sus adentros que el mundo había comenzado a cambiar Yo dije nuevamente ¡Muuu! ¡Muuu! Y la vaca dijo para sus adentros ¡Pobre hombre! Mujer de tristeza y de dolor Está cansado de esperar el premio Nobel Cansado que nadie quiera entrevistarlo Cansado de que lo llame siempre la novia de cuando tenía 20 años para decirle que aún lo ama pero que vivir con él es imposible ¡Pobre hombre! Poeta de multitudes Morirá en soledad ¡Muy bien! ¡Qué